Nuestro acto de niños, estamos ya cerrando un ciclo, un año. Esto marca nuestra culminación de clases, así que estamos muy contentos, están todos los chicos acá esperando para actuar. Contame un poquito cómo fue el año de este instituto. Bueno, este fue un año particular, muy especial, porque el instituto cumplió sus 20 años, así que estuvo plagado de actividades desde los diferentes talleres que tuvimos, el taller de capoeira, el de comunicación, el taller de violencia y abuso infantil, después tuvimos el ciclo de cine junto con la biblioteca, tuvimos colectividades, tuvimos el primer campamento de inmersión con los chicos, y creo que me estoy olvidando un par de cosas, pero un año plagado de actividades, y bueno, cerrando acá ya con el acto infantil. Bien, ¿cómo continúa el año ya la parte final? Bueno, esta semana se terminó el cursado, así que la semana que viene estamos con todo lo que es exámenes escritos y orales, tanto del idioma inglés como del resto de los idiomas.